Comités Municipales de Protección Civil, porque muy pocos de ellos realmente están funcionando. Muchos presidentes municipales, como ya se van en su último año, pues dejan a la deriva y ahí a lo que suceda, ¿no? Y no importa, finalmente pues ahí está el Estado que viene y nos echa la mano. Pero como lo acabo de mencionar, hay una ley ya a nivel general que sí les finca responsabilidad en caso de que no lleguen a cumplir la responsabilidad, aun cuando ya se vayan. El municipio del Tule dio un comodato a bomberos, un terreno para construir la tercera subestación. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no se ha hecho nada? Bueno, puedo mencionar lo que corresponde a nosotros como cuerpo de bomberos. El patronato está haciendo todos los esfuerzos posibles. Entiendo que las autoridades del Tule ahora reparan en el hecho de que ese terreno que ya se había donado es donde en anteriores ocasiones se encontraba la vía del ferrocarril. Y que según ellos, parece que ahí nuevamente les dijeron que va a haber un proyecto de ferrocarril. Por tal motivo, hay una situación alta de controversia en ese sentido. Pero entiendo que el patronato ya está haciendo las gestiones necesarias para localizar un nuevo terreno para poder llevar a cabo esta obra. ¿Un necesario más? Claro, bueno, lo acabo de mencionar. ¿Es parte de la entrada de este corredor por donde pasan una gran cantidad de pipas y materiales químicos peligrosos, mortales, pirofóricos, criogénicos, explosivos? Por supuesto que es necesario. ¿Algo que agregar? Mario, yo quisiera hacer un llamado a las nuevas autoridades, a los señores candidatos, que por favor no solamente incluyan buenas intenciones políticas, sino que incluyan también la creación de los servicios de atención de emergencia en sus respectivos municipios, porque la inseguridad crece de manera geométrica y la seguridad no crece ni siquiera de manera dinámica. Hago un llamado a todos aquellos que quieren ser gobernantes en sus respectivos municipios para que piensen en la protección civil. Y para eso estamos nosotros, para ayudarlos, para asesorarlos, para orientarlos, para decirles qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Gracias.